Muy buenas, pues aquí estamos en una demo de un juego de miedo que gráficamente se parece un montón al Resident Evil teaser y al PT que salieron para la Play 4 Se lo estoy viendo a menos 13 y vi como los primeros 20 segundos, 25 y ya solo por los gráficos es el típico juego de miedo que me mola que es el que te cagas de miedo Así que bueno, vamos a empezar con esto, a ver que tal No sé si durará mucho, su vídeo duraba unos 20 minutos más o menos, así que supongo que durará así Así que a ver, que tal es esta mierda A ver, lo único que sé es que aquí hay una linterna, que la quiero A ver, voy a quitar todas estas mierdas de linterna, creo que son linternas también esto A ver, apartar, aparten Y ahora tengo que saber cómo se coge una linterna Madre mía, por ahí cosas aquí, quita Déjame coger la linterna Ahora Sí, son más linternas Ok Una cosa antes de seguir, vamos a subir el volumen Vamos, 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 al tope Perfecto Sigamos Bueno, pues yo vi hasta aquí Cuando vi cómo era la casa y lo gráfico dije, esto hay que jugarlo Se parece un poquillo al PT por lo que he visto Porque vas por puertas y vuelves a aparecer en la casa Y bueno, pues más o menos vi hasta aquí Cuando vi cómo pasaba esta puerta Esta, dije, uy, esto hay que jugarlo Así que vamos a ello Esto, ¿puedo cogerlo? ¿Y si suelto? No, así no ¿Me la puedo llevar? Me la llevo Esto me va a proteger De todo Voy a encender la luz Anda, déjase el tonto Y vamos a ver que hay que ir Sí, bonita luz Sigamos La chapada O cerrada A ver Esta puerta Yui Muy bien ¿De verdad que puedo encender las luces de esta casa? Ah, sí, sí, sí Es que hay luz Y esta Nada de ahí, hombre Cerrada también Porque hago la leche ¿Esto qué es? Sí ¿Aquí? Hola Aquí no hay nada Me largo Ya está Pues hala Sigamos Me voy a llevar el susto de mi vida ¿Y ahora qué sucede aquí? A ver Un perro Esto es un perro elefante Con un pollo gigante ahí Muy bien Hijo del pájaro ese Como pía Me cago en la leche Luz, luz Gracias Hala, vámonos Pues no Pues nos quedamos en la casa Parece ser Sigamos A ver ¿Qué te pasa, pelotita? ¿Qué quieres? ¿Entra aquí dentro? Yo te abro, tío Entra Está chapado ¿Qué pone aquí? Madre mía Qué bien Un agujero Vamos a espiar A ver qué hay A ver Vamos a mirar Me cago en Bueno Pues muy bien Un ojo Genial Qué mal rollo Que no me salgara de extraño Por favor ¿Ya me puedo ir? Sí, sí, sí Sí, nos hemos visto mucho ¿Adiós? Me quiero ir, eh ¿Qué pasa? ¿Qué miras? Hijo de macho Odio estas cosas Esto Bueno ¿Qué cojones pasa ahora? Para la gente que haya jugado Al Silent Hill 1 Suena la misma Miedo de siena Que pasaba en ese pueblo Y cuando pasaba eso Mal rollo Vale Eso canta Mira Lo que estoy oyendo ahora No suena muy bien La verdad A ver ¿Qué sucede? ¿Qué cojones ¿Qué es esto, tío? Ah, qué asco ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Cómo te agachas al control? Ok ¿Cómo si esto estuviera saliendo del ano de alguien? Ah, qué asco ¿Qué voy a hacer? ¿Cagado por alguien? Bueno Me encanta que se vea todo tan oscuro ahí al fondo Bueno, pues nada Seguiremos pisando las miradas estas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué quieren? ¿Que baje ahí? Abajo Ah He pisado algo que no debía Muy bien Te va a explicar a alguien que era eso Por lo menos sustos no ha habido Increíbles Los típicos soniditos ¿Está todo oscuro o está cargando todavía? ¿Hola? Mierda No he podido No hay luz Ni nada, aquí ya ¿Qué ha pasado? ¿Y la luz? ¿Qué? ¿Se ha ido? ¿Ha todo por saco? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Bueno, pues yo sigo caminando Sí, sí No tengo luz Genial Ni mi linterna ¿Qué? ¿Se ha fundido? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué es eso que suena, por favor? ¿Qué? ¿Tengo que caminar para adelante y se acabó? Ah, mira, ahora ya me dejo encenderla Genial Bueno, pues nada No, tan oscuro no lo quiero No había para aquí una... Esto, esto, esto Oh, qué bien, tío Qué gozada ¿Puedo otra aquí? No ¿Aquí? Tampoco A ver A ver, a ver, a ver Luces, luces Luces Oh Ahora ya no da miedo esto Luz, por favor Ojo, qué gozada Aquí había otra, ¿no? ¿Esto funciona? Ya no funciona ¿Qué pasa aquí? A ver Bueno, las noticias de Antena 3 La noticias de Antena 3 ¿Qué? Me largo, me largo A ver, hay que hablar en ese idioma, caca Fuera, fuera, vámonos Vámonos, chicos A ver A ver ¿Dónde está aquí? Este pañuelo sepa algo Para nada Bueno, aquí está No está todo de miedo esto ¿Dónde está el miedo aquí? ¡Neh! Otra vez aquí ¿Y qué? ¿Debo quedar aquí otra vez? ¿No? No entiendo Pues sigo para allá Bueno, pues ya empezamos como en el PT Y después de mil veces Y después de mil veces Yendo por la misma recta No sé lo que ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hasta aquí Este está lo huevo De checar aquí Tengo la interacendida ¿Qué es lo que? No sé Sí, sí la tiene encendida ¿Cuántas veces he repasado este papel? Cógelo ¿Eso no se puede ver de alguna forma Lo que era Continúa Hombre, después de mil veces Ya he cogido una cosa nueva Que no es nota A lo mejor Tengo que buscar notas Bueno, pues aporte Eh, aquí hay otra Joder, esto de que Ando hacia la cámara Esto me rayo un montón ¿Qué pasa? Esta no Cámara, ¿puedes enfocar bien? A ver qué pone Me cago en la leche Ay Te asusté Madre mía Lo que dice Más o menos lo entiendo Pero como no sé mucho inglés Pues me jodo Sigo Me voy Por lo menos ya ha cambiado algo Hola Aquí se lo paga De las horas ¿Aquí hay algo? No Vale, bueno vamos Vámonos 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 Uff Otra puerta menos Vale, esa nota sigue ahí Así que por cojones Tengo que conseguirla o algo Es decir Pero no deja cogerla A ver si voy a poder entrar aquí No sé No Aquí puedo entrar A ver Voy a por el agujero este No hay nada A lo mejor sí cojo la tiza No se puede ¿Por qué sale una X? ¿Qué quiere decirme la X? Aquí no hay letras Bueno Pues sigamos A lo mejor pues voy a por este agujero ya ¿O no? Bueno, 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 bueno Pues volvemos Voy a ir al otro lado Porque digo Igual tengo alguna puta ilusión O algo Y es ¿Qué? ¿Qué hago la X? ¿Qué se ha deshecho? A ver Vamos a seguir Esto es el huevo de esta maldita hoja ¿Qué pone, tío? Esfoca bien, hombre Este juego lo que tiene que Que hago una lecha Hay una X ahí O sea, le doy ¿What? Pues le doy a la X Sí, X, X X en el teclado ¿Qué? ¿Lol? Me voy Así o sin querer No quiero que se quemara ni nada, eh Me largo Que te vaya bien ¡Jujú! ¿Y ahora qué? La nota Ya... Cuidado Que hay como un trocillo de algo Parece una forma de una cosa, tío Hostia, que oscuro está esto Espera un momento, anda No, no Que está más oscuro Ponte aquí No Tú, chica Estás ahí O chico Lo que sea Bebé Un gato furioso Lo que sea Aquí tampoco Ok No sé si he visto algo a la derecha de mi pantalla O me lo flipo yo Aquí no se ve nada Hostia, es que susto ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no La luz Que, que, que Que más rollo No, no llores No llores Que todo volverá a estar bien en esta vida No llores Joder Joder, que más rollo Que me das, chica A ver, que yo no he hecho nada Que a mí solo me han dicho Que jugará a esto Tío, no veo nada No quiero avanzar Me estoy apartado de la pantalla Como dos metros ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se está pegando? ¿Qué suenas? No, no No quiero verte ¿No? No, no Ya más tormenta Claro ¿Por qué todo? Un poquito Joder, tía Que las rollo me das De verdad ¿Qué es eso? ¿Eso es la radio? Yo qué sé dónde estoy ¿Qué cojones? Señora ¿Está usted bien? ¿Qué, qué, qué? ¿Esa respiración aquí viene? ¿Te vas? Voy a girar, ¿eh? No te asustes, señora ¿Cómo que parece una ballena hablando ahora? Señora, por favor Que parece una Ducati Arrancando Voy a ir leciendo la luz Hostias, hostias Que estaba cerca Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Hostias! Quiero que no Que no, Ducati No voy a mirar para atrás, ¿eh? Estoy lo que está esperando, señora Déjame irme ¿Qué dices? ¿Me vas a estar siguiendo todo el rato? Dame el susto ya, si quieres Hostia, tío Es que no sé lo que Joder, señora Por favor Me estoy pasando muy mal, ¿eh? Hostias Me cago en Todos los dioses ¿Qué pasa? ¿Está cargando? ¿Qué cojones está pasando ahora? ¿La luz? ¿Qué dices, señora? ¡Que mis cojones! No, no, no vengas No vengas No, no, no No No, no, no No No, no, no Señora Quédese ahí Quédese ahí Que vas muy lenta Que vas muy lenta, señora Que no me vas al... Que se está cansando Que se está cansando Estúpidamente Que es tontería venía por mí Que no soy nadie Señora Señora ¿Qué ha pasado ahora? No, si este juego Parecía muy tranquilo No pasaba nada ¿Qué está pasando? ¿Puedo moverme? ¿Luz? ¿Qué cojones? ¿Luz? ¿Qué es esto, tío? Es el pelo de la señora ¿Por qué se va a apagar la luz cada dos por tres? ¿Hola? ¿Hola? Hostias, me cago en Dios Qué fea que es ¿Ya está? ¿Puedo dejar este juego? ¿Señora? Mis cojones Que yo creo que se ha acabado ya A ver, 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 a ver ¿Puedo? ¿Encender? No puedo encender nada Déjame encender la luz o algo Quiero irme de aquí ¿Dónde está la puerta? Vámonos Corre, corre Pírese ¿Pero qué es esto? Pero ahora me lo ponen de color verde ¿Se va a parar el reloj? Ah, no, suena, suena de fondo todavía Nada, aquí no se puede entrar ¡Joder, tío! ¿Aquí? Tampoco ¡Oh! ¿Hola? Cámara, vuelve Gracias Esta luz es roja ahora, tío ¿83? ¿Qué? 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 ¿Todo en cuanto a una salida o algo? ¿Qué cojones? Me espero aquí 75 segundos Esto es una locura No voy a esperar tanto Me largo Me largo, me largo, me largo Corre, 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 corre Lárgate No No puede ser verdad No, 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 no No quiero girar ¿Qué pasa? Joder Bueno, pues me quedo aquí 50 segundos 46 Voy a mirar solo aquí Voy a venir por detrás Hostia, chaval, que mal lo paso con estos juegos La hostia ¿Cuánto queda? 25 segundos Venga, hombre Que se va a hacer luego Luego Largo el gameplay 20 19 ¿Qué? ¿Ha suena como que ha quedado al interruptor detrás de mí? No, 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 no No, 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 no ¿Cuánto queda? 8 7 Vamos ahí La cuenta atrás ¡Uh, feliz año nuevo! ¿Y ahora qué pasa? ¿Estalla algo? ¿No? ¿Me puedo ir? Me voy, eh Me voy ¿Qué cojones? Joder No quiero girar, tío Lo que Pero lo paso en estos juegos ¿Cuánto tengo que girar? Eh No No ¿Qué ha pasado? Dime que se acaba Por favor Que se acabe el juego Que se acabe Bien Pues bueno Ahora entendéis Porque Los juegos de miedo Que siempre lo paso fatal Pero en estos conectos gráficos Lo paso aún peor El principio ha sido un poco Mmm Pero a partir De la mitad Ya No sé Seguro que no podía estar ni quieto Pues nada chicos Ojalá os haya gustado Sé que no es el ARC Pero bueno Me apetecía Desconectar un poco del ARC Y también jugar a otro juego Y como vi a este juego Dije Pues voy a darle Voy un momento a descansar Y a dejar que se relaje mi corazón Y nos vemos en el siguiente Hasta luego